Bueno Carlos, ustedes nos han sorprendido, hace poco lanzaron un PC, han lanzado más dispositivos, los Pre-Clip, ¿y ahora en qué estamos? Muy bien, hoy presentamos tres integrantes de la familia Huawei que están en la categoría más top, top, top en especificaciones y también en diseño. Primero tenemos de este lado nuestro plegable de última generación, nuestro Mate X3, es una pantalla interna plegable, una pantalla externa que es resistente a golpes, tiene cool new glass, tenemos una cámara de la mejor calidad, obviamente una cámara con tres cámaras principales, la cámara, un gran angular y un telefoto. Tenemos también carga de 66 watts, una carga muy rápida, tenemos una batería de 4800 mAh que es más que suficiente para más de un día, tenemos una carga rápida de 66 watts, se lo había dicho, carga inalámbrica también de hasta 50 watts, tenemos una carga inalámbrica reversible. O sea, es la reversible cuando tal. Tenemos la carga inalámbrica y la carga inalámbrica reversible, por si quieres darle carga a otros dispositivos. Este es nuestro plegable más compacto y más ligero hasta el momento. Aquí lo podemos ver. Ciérralo para que la gente vea qué tan grueso. Lo podemos plegar y tenemos este comparado con nuestro P60 Pro, por ejemplo. Ok, es muy parecido. ¿Cuánto mide? ¿Un centímetro es? Es milímetros más, no vamos a mentir sobre las especificaciones, entonces voy a ir a mi hoja de especificaciones. Ok, importante. El grosor es plegado de 11.8 milímetros sin plegar de 5.3 milímetros nada más. Entonces es un dispositivo que tiene, de nuevo, ambas pantallas son OLED, ambas tienen hasta 120 Hz de tasa de actualización, ambas tienen una tasa de atenuación de hasta 1440 Hz, ambas tienen 462 píxeles por pulgada, entonces tienen una gran calidad. Es un dispositivo que cumple con todas las necesidades de los usuarios y la supera yendo un poco más allá. Carlos, la parte más dura, ¿más o menos en cuánto llegará a Colombia? Este está en, perdónenme, de nuevo vamos a mis notas, porque si no, está en 9 millones 999 mil 900 pesos colombianos. Ok, ¿y desde ya se consigue de mercado? Está en preventa del 5 al 12 de febrero. Ok, perfecto. Ahora, creo que ese no es el único que trajeron, ¿no? Hay cosas muy interesantes en cuanto a diseño y calidad. Tenemos un par de dispositivos más. El siguiente que quería mostrarles es este que tenemos de este lado. Este es el más reciente integrante de nuestra familia Huawei Watch. Tenemos el Huawei Watch GT4 que presentamos hace algunos meses. Entonces, este de aquí es nuestro Huawei Watch Ultimate. ¿Qué lo hace distinto? Primero tenemos una caja de cristal líquido. ¿A qué se refiere esto? Utilizamos un metal con base de circonia que calentamos a una temperatura muy alta, arriba de 1000 grados y después lo enfriamos en menos de un segundo. Esto le da un acomodo molecular al material que lo hace muy resistente a golpes, rayaduras, lo hace también muy flexible y lo hace muy ligero. Entonces, este material se utiliza por algunos fabricantes de alta, alta, alta relojería. Tenemos un bisel cerámico, tenemos un cristal de zafiro y tenemos, obviamente, el interior, una serie de sensores, la batería para hasta dos semanas de duración. Tenemos tres botones también dedicados y lo podemos sumergir hasta 100 metros, que es algo que no puede hacer otro reloj inteligente en el mercado. Este cristal de zafiro es muy resistente, ¿cierto? Es lo más resistente que se puede encontrar en alta relojería, resistente a estrelladuras, pero también a rayaduras. Y tiene un hermano, un hermano que es... ¿Más lujoso? Un poco más lujoso. Entonces, este es nuestro Huawei Watch Ultimate y este que tenemos aquí es el Huawei Watch Ultimate Design, que tiene las mismas prestaciones, sin embargo, tiene incrustaciones de oro de 18 kilómetros. Entonces, es un reloj hermoso, pero no solo es una cara bonita, sino también es muy, muy capaz. Lo puedes llevar a, de nuevo, a bucear hasta 100 metros de profundidad, lo puedes llevar en expediciones al aire libre. Tenemos este modo expedición que lo que hace es básicamente dejar como una especie de moronas digitales. Entonces, aunque no haya cobertura de la red móvil, puedes tener la seguridad de que se van dejando estos rastros de la ruta que vas siguiendo para que puedas volver sobre esa ruta y no te pierdas. Ok, el camino de migas, muy bien. El camino de migas. Ahora, en este nosotros veíamos que podíamos básicamente tomar llamadas. ¿En ese puedo tomar llamadas también? En el GT4. Sí, por supuesto. Esto que, no sé si se alcanza a ver muy bien, de este lado, es un sistema muy complejo. Este es un altavoz y un micrófono. Entonces, este es todo un logro técnico porque obviamente cuando sometes a este dispositivo a 100 metros bajo el agua la presión es muy, muy, muy grande. Entonces, hay una vía abierta entre el interior de la caja y el exterior. Entonces, necesitas estas alertas porque puedes tener estas alertas sonoras también cuando estás sumergiéndote, pero también cuando estás emergiendo. Entonces, sin ningún problema puedes tener esta conectividad. Puedes tener llamadas Bluetooth cuando estás en el exterior, evidentemente. Pero sí, obviamente tienes estas funciones también incluidas en el Watch Ultimate. Carlos, el Mate X3 se ve como de esos dispositivos de ver y no tocar. ¿Qué tan resistente puede llegar a ser? De nuevo, tenemos primero una pantalla con lunglas en la parte externa, en la pantalla exterior. Ajá. Y en la pantalla interior, este uso de materiales de fluidos no newtonianos en la parte interna lo hacen muy resistente a estrelladuras y también a cualquier tipo de golpe que pueda resultar. ¿Y rayones? De rayones no tanto, pero bueno, tenemos una mica, eso sí. Tenemos un sistema de cuatro capas. La capa exterior es una mica. Esa mica, nos pedimos no retirarla, por favor. Para allá iba yo, ¿no? Porque es que eso ha pasado con otras marcas. Sí, eso pasa normalmente cuando tienes un dispositivo de nueva generación que ves la mica y dices, ah, la voy a retirar. En el caso de los plegables, por favor no, porque son pantallas flexibles y tienen una tecnología distinta. En el caso de que se llegara a lastimar esta película, se puede reemplazar por el equipo de servicio de Huawei sin ningún problema, pero no recomendamos que se haga en casa. Carlos, algo que siempre nos preguntan es, bueno, ¿y si yo tengo un M-Pencil o un M-Pen, ¿puedo usarlo con este plegable o va a salir algo para usar con este plegable y hacer escritura? Por ahora no son compatibles. En realidad creemos que el caso de uso de una tableta y de un plegable son distintos, al menos para la pantalla más grande, pero todo puede cambiar en el futuro. Ok. ¿La batería cuánto me puede llegar a durar en un uso promedio? Normalmente más de un día. El tema aquí es, depende, creo que ya no hay usuarios promedio porque la necesidad de los usuarios, todas son muy distintas. Entonces, 4800 mAh son más que suficientes para más de un día. Entonces, en el caso de que no fuera suficiente, el cargador incluido de 66W hace que todo fluya de una manera mucho más amigable. Bueno, y en el caso de uso de los relojes, generalmente, en otras marcas la batería dura mucho menos. ¿De cuántos días estamos hablando en este caso? Aquí tenemos dos semanas de duración en el caso del Watch Ultimate, que es muy similar a lo que te ofrece el GT4. Sin embargo, estamos hablando de una diferencia también significativa en el tamaño de los cuerpos y las pantallas de ambos dispositivos. Aquí está el GT4, lado a lado, con el Ultimate. Entonces, es una pantalla más grande, pero aún así tienes hasta dos semanas de duración de batería. Y si lo tienes en el modo de máximo desempeño, tienes ocho días de batería. Entonces, si estás en una excursión, en una aventura en exteriores, estás cubierto. ¿Compatible con Cilia? Es compatible con Cilia y, muy importante el tema de la compatibilidad, porque todos nuestros watches son compatibles con cualquier sistema operativo. Entonces, si tienes un teléfono Android de cualquier marca o tienes un teléfono iOS, son compatibles completamente. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Todo lo contrario. Gracias.